Bueno, chicas, ¿dónde estamos? Estamos en Cádiz, el domingo 5 de junio y estamos en los carnavales. Venimos con la temática del circo y con muchas ganas ya lo hicimos en Murcia y ahora en Cádiz. ¿Algo más que añadir? Nos queremos. Hemos llegado hace muy poco, hemos desayunado, nos hemos tranquilizado un poco y ya estamos preparando las cosas, en los vestuarios, preparando las maletas, pues para empezar enseguida a prepararnos. Hemos muchos años que llevo aquí y esto es una experiencia nueva porque cuando llegas y te ponías a bailar y toda la gente animándote y tú te animas cada vez más, no sé, esto es muy bonito. Es una experiencia que llevaba soñando toda mi vida, desde bien pequeña, ya me he hecho yo una cabrón. Yo dejé de bailar hace unos años por problemas y es verdad que he vuelto a tener la emoción, la ganas, la motivación de volver a hacerlo y yo me sigo gracias. Lo importante es pasárnoslo bien, disfrutar y dar lo mejor de nosotras, que pasa que tenemos nuestros besos que no nos saca. Para mí esto es un Tomás. Esta es Cádiz bailando gracias a ti, Víctor, y lo que nos trata, lo que nos hace sentir, la tendencia que hacemos gracias a ti. Bueno, ya lo sabes tú que he vuelto al baile por ti. Y esto hace que otra soy yo, otra vuelven mis cosas, mis mis días. Aquí es verdad que se respira magia. Sí, sí, totalmente. Mucho. Somos deportistas de él. ¿Qué es un deportista de él? Alguien que hace algo que otra persona no puede hacer. Un bailarín es capaz de sonreír cuando se le está cayendo una uña de teórico. Esto somos deportistas de él. Un bailarín es capaz de sonreír cuando se le está cayendo una uña de teórico.